La buena evolución de CaixaBank durante el primer semestre se apoya en una dinámica comercial muy positiva, en la plena consecución de las sinergias derivadas de la integración con Bankia y en la reducción de los saldos dudosos. Los recursos de clientes nos aumentan en 16.500 millones gracias a las entradas netas en ahorro a largo plazo y en depósitos. La morosidad cae de nuevo, se sitúa en el 2,6% que es el mínimo de los últimos 15 años y reforzamos la liquidez en 7.500 millones, superando de nuevo los 145.000. En un contexto de normalización de tipos de interés, los márgenes avanzan de forma significativa con un resultado atribuido de 2.137 millones, un 35,8% más. Como decía, este sólido resultado es consecuencia de la buena marcha de la actividad comercial así como de las sinergias de la integración con Bankia y de la gestión prudente del riesgo de crédito, situando nuestra rentabilidad sobre fondos propios en niveles del 10%, tras un larguísimo periodo de rentabilidades muy bajas. La fortaleza financiera y la recuperación de una rentabilidad razonable nos permite mantener una adecuada retribución al accionista, que reforzaremos tras anunciar la intención de llevar a cabo un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros. Pero sobre todo, nos ayudan algo más importante, seguir apoyando a empresas y familias y continuar desarrollando nuestra función social. Como ejemplo, durante estos seis meses hemos concedido 40.000 hipotecas a familias, 88.000 operaciones de crédito para pymes y para ayudar a nuestros clientes ante las subidas de los tipos de interés, hemos recogido unas 5.600 solicitudes que encajan en el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, de las que 1.900 ya están firmadas o en curso de firma, además de otras 2.000 refinanciaciones a particulares y 3.500 innovaciones de hipotecas a tipo fijo. Estamos decididos a seguir ayudando a nuestros clientes a hacer frente a las dificultades del entorno que afortunadamente están siendo menores de lo esperado.